¡Quédala, quédala, 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 quédala! De lo que teníamos para todos ustedes, algo que ha estado en los primeros lugares de popularidad a nivel nacional en Estados Unidos, y es la danza del coyote, algo de abandono por altura, la danza del coyote. ¡Ah, la danza del coyote! ¡No te grito, no! ¡No te grito, no te grito, no te grito! ¡No te grito, no 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 te ¡Gracias! Pues aquí la bandona pura cura Y en el cierre de carnaval Carbonero Jacales Veracruz 2023 Y pues así se divierte La gente De Carbonero Jacales Veracruz En esta fiesta carnavalesca Y pues aquí Florentino Madillo Lagos También divirtiéndose ¿Cuál debe de ser? Para la mujer que está presente Ahí en el fondo Bálese para que tenemos nosotros La reina de Villarrobal Presidente ¡Está claro muchachos! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! La tía Chave que nada más pura agua Si no quiere salir en la tele Ahí está la tía Chave ¡Ájate! ¡Viva, señora Pache! ¡Para la toda la tribu, que siga bailando, gozando con nosotros! ¡Acábala, acábala! ¡Eso! ¡Gracias, Andalas! ¡Chiquita, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!